El cobrador esperando, Iván Ruiz. Yo no sé por qué, Julio, pones este tema. Pero espérate, no, no, espérate. Bueno, Partido Socialista Cristiano, al cual pertenece todavía Roque Español Cobrador, y le preguntaba si él continúa siendo su candidato presidencial, ya que la presidenta del partido, Soraya Aquino, firmó un pacto en 27 provincias con la fuerza del pueblo, con el PLD y con el PRD que ellos combatían de manera frontal. Él y su candidato presidencial. Ahí, y ahora entonces. Y ahora, Roque. Cobrador, bienvenido. Saludo, un placer estar aquí con ustedes. Mire, técnico ilegalmente, nosotros fuimos proclamado candidato presidencial el 28 de octubre del año pasado, conforme a lo que establece la ley. Hace unos días nos enteramos de forma oficiosa de que el partido había pactado en 27 provincias con el PLD, la FUPU y el PRD. ¿Cuál es el pueblo, Roque? Sí, esa cosa. Roque, a usted nunca le dijeron eso de manera... Y el respeto no es la base del intercambio político. Vamos ahora. Digo yo. Vamos ahora. Porque seamos respetuosos. Entonces, para puntualizar esto. Pero la FUPU es despectivo. Entonces... Es que... Porque no son las siglas, ¿verdad? Pero no es que haya dicho la FUPU, es que acaba de decir la cosa. Ah, eso sí, ciertamente. No es parecido a la FUPU. Y entonces, como fruto de ese pacto al cual obtuvimos por otra fuente, no por la vía del partido, nosotros hemos dicho y reiteramos aquí que nosotros jamás, nunca, bajo ninguna circunstancia, pactaremos con los verdugos de este país, de este pueblo. Eso es ser coherente. De la partidocracia tradicional. No hay, Iván, candidatura ni oportunidad política que valga el precio de traicionar tus principios. Así de simple. Ay. Wow, si todo el mundo pensara así en la política, o por lo menos una gran mayoría, el no pensara primero en sus intereses individuales, aunque no esté de acuerdo con el partido que defiende o a quién defiende. A ver, Paz, que lo vea un poquito. Yo quiero entender qué es lo que tú estás diciendo. Si todo el mundo pensara en descalificar a todo el mundo. No. Si todo el mundo fuera coherente. No, oye, te explico. Si todo el mundo fuera coherente. Con sus principios. Yo no puedo en este programa criticarte todos los días y de pronto, entonces, sin ningún tipo de argumento o de razón, de pronto Paz es lo mejor. O viceversa. Voy a hacer una pregunta, Roque. Viene flow, viene flow. Me la iba a hacer. Pero coge cuadras, sí. Él coge sus cuadras para eso, Iván Rubio. ¿Qué le va la mayor cantidad de tiempo en eso? Él coge cuadras, dale, para allá. Ah, bueno. No, no, vamos a... No, no, ya, 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 para allá. No te de provocar, Rafa, vamos, vamos. Yo lo único que he hecho es poner mi... Te luce. Coge tus cuadras, Paz. Te luce. Vamos a echar pulso, vamos a echar pulso. El hombre araña, el hombre araña. No te de provocar, Rafa, vamos. Roque. Uno de los valores fundamentales de la democracia es la tolerancia. Y el diálogo es esencial para la construcción de la inteligencia colectiva que lleva el país hacia adelante. ¿Por qué descalificar a todo el mundo? O sea, a mí me parece que descalificar es el resultado de un valor antidemocrático que es la intolerancia. Padre mío. Y si era entenderte. Mira, es una poesía dialéctica lo que tú planteas. Poesía dialéctica. Lógico. Probablemente el señor Paz desconozca que desde la antigua Grecia se decía que con la verdad no se ofende. Si ustedes me llaman a mí aquí calvo, ¿por qué yo debería ofender? Usted es calvo. No soy. Entonces, la verdad no ofende, ni se le debe temer a la verdad. Pero como tú hablas de intolerancia. Perdón, si nos vamos a teoría política, la verdad es una construcción. Entonces, tu verdad no es mi verdad. Cuando tú hablas de verdad. O sea, que es relativa a la verdad. La verdad, de hecho, desde que surge la filosofía, el debate de las ideas viene por la relativización del concepto de la verdad. Cuando yo tengo una verdad, cuando tú planteas la verdad. Es lo que estoy hablando de absolutismo. Ahí ya cae el podio. Y eso si no es una poesía dialéctica. Pero el hombre está más duro que anoche. Vamos a dejar al invitado que responda. Vamos a ver. La verdad que no es verdad. No, Cobrador, la verdad es que tenemos que ir a los comerciales y volvemos con usted. ¿Quién fue que la dejó en el aire? No, no, ya él había respondido. Estaba respondiendo, pero no lo dejamos. Vamos a permitirle que él responda. Pero aquí no se interrumpe a nadie. Rafael Paz no lo dejó. Muy bien. Vamos a esperar que, pero con la claridad que caracteriza Roque, que responda a la pregunta que hicimos. Si va o no va. Se integra nuestro abogado de cabecera. Sí, el doctor Fiallo. El senador sin cartera. Doctor Fiallo. El senador independiente, pero bueno. El senador independiente. Usted es bueno ese candidato. Pero está bien, vamos aquí, Roque. ¿Va o no va? ¿Qué pasó? Para responder y terminar brevemente lo del señor Paz. Lo del señor Paz era el tema. Ah, pero usted está como el vinicito con Omar. No, no, lo que pasa es que... Primera compás, Iván Ruiz. Mere es una respuesta. Yo respeto a todos los seres humanos. Hablaba de la tolerancia. Decía Thomas Mann, que fue premio Nobel de literatura en 1929, por una obra que se llama Los Budenbrook. Decía, la tolerancia se convierte en crimen cuando lo que tú toleras es la maldad. Y aquí se te ha cometido una maldad contra todo el pueblo. No es fácil, hombre. Contra un pueblo. Escúchalo, Iván. Y tolerar eso sí es un crimen. Yo soy un intolerante contra los corruptos y contra lo que se le hace a este pueblo. Y estoy listo para pagar el precio que se derive de eso. Va o no va, Roque. Va o no va. Eso es lo que queremos saber. Mira, yo también, pero yo no generalizo. Te reitero, te reitero. No hay posibilidad alguna que nosotros seamos parte de un partido que parte con la partidocracia tradicional. Debemos suponer que nos han mentido cuando están abajo y nos han robado cuando están abajo. Salió del partido. Oye, que abajo cobran arriba. Salió del partido o lo expulsaron o se mantiene en el partido. Bueno, es que eso, a final de cuentas, doña Ivón, se torna irrelevante ante los problemas que tiene el país. Aquí lo importante es que nosotros vamos a seguir en la vida pública, en la trinchera, defender las convicciones que creemos. Y independiente del partido, eso no es, a final de cuentas, lo relevante. Es una decisión patriótica, donde cada dominicano que le importe a este país tiene que pasar de la queja a la acción, de la saliva al sudor, de la mente al músculo, del decir al hacer. Y eso lo vamos a hacer dentro de un partido, fuera de un partido. Cobrador. Y donde sea. Si el partido, por ejemplo, de Ranfi no le permitieron. No, entonces. Y si el partido, porque todo el partido está ahí, ¿verdad? ¿Por qué no se acercaron a ustedes? Mira, yo no hablo mentira. Sí. La realidad es que a partir de la situación esta con el partido donde fuimos candidato, se nos acercaron amigos que tenemos en esa organización y plantearon esa posibilidad. Al día de hoy, comisiones de ambas partes han venido evaluando opciones, han venido trabajando en ese tema y debe haber una conclusión en un sentido u otro en las próximas horas. Pero no estamos fuera de fe, ¿se electoral? No, el plazo creo que vence mañana la inscripción de candidatos. O sea, que usted, espérense, espérense. Perdón, Rafa, perdón. ¿Puedo? No, lo que pasa es que él, si el plazo vence mañana, y usted está aquí hoy, escriba por WhatsApp para que no digan, usted está hablándole al país entero en el sol de mediodía. Escriba por WhatsApp al que le tiene que decir si el tema va o no va. Pero el hombre acaba de decir algo importante, señora. Ahora, yo lo siento que él habla con la verdad. Sí, pero, pero, pero. Y eso no es político, él dice lo que siente. Pero de acuerdo a lo que él dice y sus convicciones, con el partido que supuestamente está negociando. Ahí hay incoherencia. Sería como saltar de Guatapara para Guatapara. Pero está diciendo la verdad. Y yo valoro que está diciendo la verdad. No están aliados, no están aliados a ninguno. Mira, Aventura, cuando tú asumes la función, un servicio público, una postura en la vida pública, tú debes siempre procurar el bien mayor. O en su defecto, el mal menor. ¿Qué otra opción tendría yo? Bueno, quedarme en mi casa. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, eso significa condenar a este país a que la única opción en mayo sea, Luis o Leonel. Y este país merece más que eso. Así de simple. Mira, yo no quiero, lo que pasa, Roque, tú sabes por qué yo estoy haciendo estas intervenciones. Normalmente yo soy muy moderado, pero hay un pueblo que observa. Y como parte de una nueva generación, yo soy parte de mi propósito y de mi compromiso. Que ese pueblo que observa no se deje confundir por lo que nosotros los políticos a veces decimos para nuestra conveniencia. O sea, usted me está diciendo a mí que el mal menor, en este caso, es pactar con Ramfis Trujillo, pero me enarbola el argumento de que nunca pactaría con los que han saqueado la República Dominicana. Mira, lo ideal es nosotros tener una organización política, un instrumento legal que nos permitiera participar. Entonces pague el precio y quédese fuera. Mira. Pague el precio, pague el precio de esa coherencia y quédese fuera. ¿Y dónde tú crees que yo abandono la coherencia si eso ocurriera? Bueno, yo le estoy diciendo, usted está enarbolando un argumento para descalificar a todo el sistema político, pero lo que está haciendo es retrotrayéndose, como dice Ventura, a un modelo cuestionado por la sociedad dominicana del que nos liberamos con mucha sangre, ¿verdad? Y entonces me está diciendo que el mal menor es pactar con eso. Pero qué joven más ameno este, ¿eh? Ellos, supongo yo que él retrotrae la era del jefe para indicarse al nieto, la era del jefe. Eso es lo que tú asumo yo. Pero sin embargo ellos dicen que la corruptela de Lionel no se le puede indicar a endilgar al hijo. Y esta sí se le puede indicar al nieto, por favor. Pero qué duro el hombre. Pero mire, yo te voy a decir una cosa. Tú quedarte sin partido, tú quedarte sin partido enarbolando una serie de ideas. Te da la posibilidad, inconforme se puedan unir a ti en un partido que tú crees para las próximas elecciones. Sin tú tener que doblegar tus convicciones. Porque tú estás dando todo eso que tú has dicho a ese partido de Raffi. Yo me quedaría mejor sin partido. Y que los inconformes se unan a mí en una próxima oportunidad. Ventura, presidente, ven tú. Mira, yo tengo... Se uniría a Fialo ahí. Yo tengo 54 años de edad. Yo puedo esperar. 54. 54, aunque aparento más. Más joven que yo. Y que Iván, y más joven que yo también. Así es la vida. Yo puedo esperar. ¿Cuál es la prisa? A final de cuentas, nada ocurre un segundo antes ni después del justo momento en el que tiene que ocurrir. Ahora, los desafíos que tiene el país por delante aguantan cuatro, ocho años más. ¿Qué vas a aguantar más? Porque si tú vas con Raffi vas a perder como quieras. Mira. Es mejor ganar. Es mejor ganar. Y no ir. No, pero ese análisis está correcto. Interesante, por Ventura. Ventura, mire, usted lo conoce a él, al cobrador. Pero no te altera, Ventura. Vamos, yo veo que lo está tuteando. En esa dirección quiero yo preguntar quién es Roque y por qué el cobrador. Mira, Roque Espallá es sencillamente, fue, es y va a seguir siendo un ciudadano. Yo no quiero ser nada más que eso. Ahora, yo me niego a quedarme sin patria. Y este modelo político que tenemos, que en los últimos 30 años, todo lo que nos han gobernado, han manejado más de 300 mil millones de dólares. Y no hay un solo problema resuelto en este país. ¿Y por qué el cobrador? Porque todos los ciudadanos debemos cobrar la factura a los políticos. Usted no le debe a nadie. Pero yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Los ladrones deben devolver los cuartos, no solamente caen presos. Pero ni devuelven ni caen presos, no sea pendejo. Roque, usted dice. Todos, de ayer y de hoy. Que no debería hacer alianzas con la partidocracia tradicional. Vamos a ver si FIA yo puede preguntar. Pero el PSC es un partido que ha participado en más de cuatro elecciones. No, no. Claro. La elegancia de Dubergé para el mundo. Yo conozco a la presidenta de ese partido. Pero ahí tiene una imprecisión. El PSC fue un partido aprobado por una sentencia de un tribunal de la República en marzo del 2023. Pero había participado en contiendas electorales. La figura, la presidenta del partido. Pero el instrumento legal PSC no existía antes del 2023. Bien, FIA yo. Por favor. Lo mío, más que una pregunta un poquito bajarle. FIA yo. ¿Usted no se siente identificado? De eso mismo iba a hablar. Ok. De hecho era más, don Roque, una... No me diga don por Dios. Roque no más. Bueno, Roque, una reflexión para que la tomen cuenta. Antes de tomar la decisión de unirse al partido de Rafael Trujillo. Porque si bien usted había dicho, nadie le puede indigar el pasado de su padre. En este caso de su abuelo. Él ha sido muy débil en criticar lo que pasó en el gobierno. De hecho, inclusive dice que la verdad no está siendo contada realmente. Entonces, hay que tener cuidado con quien uno se junta. Pero sobre todo, siendo una figura como usted. Controversiada, pero al mismo tiempo que tiene una legión de seguidores. Tal vez pensar que hay mucha dignidad en quedarse fuera en este momento. Que podamos ser un grupo de personas que empujemos desde la ciudadanía. La oportunidad de tener democracia directa. La oportunidad de participar como candidatos independientes. Creo que perdería mucho su posición. Esa alianza. Y mucho lo que usted ha cultivado y por lo que ha luchado. Porque mandaría un mensaje erróneo. Un verdadero contrapeso. Valoro tus observaciones. Pero es bueno señalar que ese partido, a pesar de la incertidumbre de no llevar su figura principal como candidato. No salió a nadie. No se ha aliado a nadie. Y ya no hay plazo para aliarse. O nadie quiso aliarse a él. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya entraremos en el campo de la especulación. Y yo ahí soy temeroso de eso. Pero la realidad práctica, fáctica, es que no salió a nadie, a pesar de esa incertidumbre. ¿Cómo podamos calificar todos esos partidos, entonces, llamados alternativos, que históricamente se han plegado y han pactado y han llegado a acuerdos con los grandes partidos, sobre todo los partidos en el poder, y ahora tampoco es la excepción? ¿Cómo podríamos, entonces, nosotros calificarlo y si habría la posibilidad de ustedes tener algún tipo de acuerdo con ellos? Mire, es que hay una realidad, doña Ivonne, en el país. A mí tampoco me diga doña Ivonne. Ya Ivonne. Cuidado, ahí va a mi casa. No le diga doña Ivonne. Acuérdense que no le diga doña Ivonne. Más respeto, a mí no me diga doña Ivonne. ¿Qué tío que no le digan doña Ivonne? Mira lo que acaban de poner. Pues dale para atrás, dale para atrás. Anterior. Mira, lo queremos, ahora no importa el partido que sea en el 28, ya no habrá país. Y otro atrás. Anterior, por favor. Y que queremos nuestro Bukele. Bueno. Rato, rato, rato. Ese hombre es nuestro Bukele. Bueno, gracias a lo que escriben eso. Miren. Está de acuerdo con Bukele. Bukele era miembro. Y fue alcalde tres veces del FMNL. Pero oye. Vamos a ver un partido tradicional, que después renunció, es otra cosa. La respuesta de... No me lo venga a manchar, ni a él ni a mi ley, ¿eh? Más respeto. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo escuchaba? Estoy diciendo. Escuchamos la respuesta de Roque, gracias. Mire que ocurre. La realidad que tenemos es la siguiente. Los partidos, que son el puente que conecta a los ciudadanos con el poder, ese puente está roto. De forma irreversible. Latinobarómetro señala que 75% de los dominicanos dicen que los partidos no funcionan. Y de verdad no funcionan. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que ya el problema no se queda en los partidos políticos solamente, sino que la democracia ha entrado en un proceso de fatiga democrática. Sí. Porque el ciudadano dice... Que es peligroso. Es peligroso. 68% de los dominicanos, en un estudio que yo vi, dicen, estaríamos de acuerdo con un gobierno no democrático, pero que sea eficaz. Entonces ya tenemos un problema que tiene que ver con la democracia. Yo digo que si las élites de este país tuvieran más aterrizada, valorarían la posibilidad de una alternativa como la que nosotros representamos. Porque yo no soy contra la riqueza, yo soy contra la pobreza. De que no seamos capaces de crear un modelo económico que derrame el desarrollo en todos los niveles de la pirámide social. O podemos nosotros seguir como país con una economía donde el 80% de la pirámide laboral gana 30 mil pesos o menos. Yo quiero hacer una pregunta. Eso es, oye, oigan esto. Roque, Roque, porque quedan quizás pocos minutos. Y yo creo que... Pero ya estamos en el segmento del doctor Fiallo. Que lo va a ser nominado. El doctor Fiallo ha cedido su segmento de manera voluntaria. Por ese momento nominado. Hay una pregunta que el país no nos va a perdonar que no le hagamos. Porque las vallas que hay a todo lo largo de la autopista Duarte no tienen seis meses. Tienen más tiempo. Detrás de Roque. ¿Quién está? No, quiero decir, primero, de la manera, con la tranquilidad que usted habla y la coherencia. Y el flow que usted tiene no ha derrullido. Espérate. No, no ha derrullido. Entonces yo creo que a todo el que de esas vallas, cuando se dirige a la hermosa región de Cibao. Dame el favor, Iván Ruiz. No. No entiende, Iván. No entiende. Es una línea muy básica, ¿no? Dígame, los intelectuales. Dígame usted, ¿quién es Roque? O sea, ¿a qué se dedica? Porque yo creo que el país, todo el que ve la valla, quiere saber quién es. Conozcamos a Roque. Mira, lo primero es que yo no tengo la culpa de que mis abuelos y mis padres hayan sido buenos administradores. Segundo. Yo soy... Yo soy un santiaguero de pura cepes, Payá Tavares. Dos apellidos que da Santiago. Payá son como de Moca, ¿no? No, santiaguero, santiaguero. De Santiago Viejo. Soy médico de profesión. Fui profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Luego me fui a Brasil a estudiar. Y como decía Chespierre, que si bien es cierto que los humanos jugamos las cartas, no es menos cierto que es el destino el que la baraja. Y el destino me barajó una carta. Y es que fue... Yo leí un periódico en Brasil. Gigante asiático aterriza en Brasil. Y ahí leo. TCL. Mayor fabricante de televisores del mundo aterriza en Brasil. Y yo, ¿sabes cómo somos los dominicanos? Pero ¿y cómo que la más grande del mundo y que no tenemos una República Dominicana? Esto no puede ser verdad. Bueno, le escribí a la empresa, fui a China, conseguí la exclusividad para República Dominicana. Y yo leo la marca número uno del país. ¿De cuál empresa? De CL. Que la opera Radio Centro. Radio Centro, sí. No el comercial. Pero ¿usted es el dueño? Yo la traje al país y soy el distribuidor exclusivo. Bueno, para que hablemos de algo comercial. Bien, entonces. Otra experiencia. Porque es importante esto. Cuando a mí me dicen que no se puede y que yo le meto pasión. Yo leo, Iván. Sí, sí. Yo leo. Estalla carro a gas. Y ahí en el cuerpo de la crónica veo que relataba que había más de 400 mil carros aquí adaptados a gas. ¿Qué hace este campesino? Bueno, en algún lado tiene algún carro a gas que lo fabriquen. Sí. Le pregunté a ocho, diez gente del sector y todos me dijeron que no. Uno me dijo, pero si eso existiera, ya alguien lo hubiese traído del país. Yo dije, hay que ir para Corea. Y cogí para Corea. Eso es visión. Sin conocer a nadie. Y cuando salgo del aeropuerto de Incheon, yo tengo mi empresa en Corea, que conste. Salgo del aeropuerto de Incheon. ¿En cuál del lado? No, del sur. Cuando salgo del aeropuerto, veo LPG Station y veo un carro echándole gas. Yo dije, esto es mío. Y fuimos los primeros en traer los vehículos de GLP, K5, Sonata y F. Eso es visión. El señor tiene visión. Inclusive ostentamos la exclusividad de Hyundai en usado para este mercado y otros. Gracias por los tapones. Así que de simple. Yulisa, te respondieron. ¿Usted ve Roque? ¿Usted ve Roque? Y no siendo Sonata también. ¿Por los tapones? Roque. Son todos Sonata. Roque. Son Sonata. Son Sonata. Son Sonata. Son Sonata. Son Sonata. Iquia, Iquia, Iquia. ¿Usted ve? Doctor, doctor. En esos, sí. Señor, estamos en el segmento del doctor Fiallo. Doctor. Por lo menos que pregunte su segmento. Pero Iván. Es de chance. Oye, déjame darle una primicia. A ver. Si no votan por el cobrador, vamos a activar todos esos autobotos que tenemos ahí. ¡Espérate! 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 Doctor. Roque, viene una... Roque, viene una reforma fiscal inminente. Sea quien sea que gane, va a aplicar una reforma fiscal. Ya finalmente. ¿Cuál es su aporte en ese sentido? ¿Cómo debe ser? ¿Alguna idea? ¿Algunas propuestas? Debió hacerse hace tiempo, ¿eh? La reforma fiscal. Siento que ha sido irresponsabilidad de los últimos gobiernos no hacerla. A mi juicio. Nuestra posición es clara. Todo impuesto no es más que una transferencia. Desde los bolsillos de los ciudadanos hacia los políticos. Yo soy contrario. Oye. Pero absolutamente enemigo de que se cargue al pueblo dominicano con un centavo más. ¿Mi ley piensa así? ¿Mi ley piensa así? Oye, Iván. Hasta que no le quitemos a los corruptos todo lo que nos ha... ¡Ah! A partir de ahí, si falta dinero, tenemos que sentarnos como sociedad a identificar la fuente de esos recursos. Mire. No impuestos, no más impuestos, sin aquello. Así de eso. Excelente. Mire, yo personalmente le voy a dar un aplauso. Yo. Iván Ruiz se identifica con el cobrador públicamente ante todos nosotros. No será perfecto, como no lo es nadie, pero me gusta su discurso. La política necesita gente como usted. Bien. Muchísimas gracias, cobrador. Saludo a Percival. Próximo jefe. Próximo jefe de la... Interior y policía del gobierno. Ay, padre. Bien. Señores, miren, miren. Bueno, ya el cobrador ganó con todos los comentarios de apoyo. Hay mucho comentario de apoyo. Ponme un chín de eso, ven. De Rocketman. Mira el tema de él. Oh, no, no, no. Rocketman. Bueno. Julio. Sí, a propósito. Ay, pero no le ponga la boca así. Mira, prisa, pero... Espérate, mira, a propósito. Él la tiene así. En el debate. Señora, hay que tener respeto. Señora, espérense que nos damos el tiempo. Vamos. El candidato reformista a la diputación por la 1. Él es el terror del bloque. Escuchen esto. Atiendan esto de ayer. Se dé la presión del bloque y que la quiera aguantar, que la aguante. Porque es tiempo y llegó la hora de llegar al Congreso a fiscalizar, a representar y sobre todo a llevar propuestas que puedan traer cambio a la República Dominicana. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga. Y como él es que va a prender el bloque, Gerard va a prender otro bloque. No, Gerard, yo no lo puedo creer. Sí, porque él me llamó y me dijo, no solo Rafael Paz puede rapear, yo tengo que rapear. Y ahí está rapeando. Pero tú hay que ver. La presión del bloque. Enfócame a Paz. La presión del bloque. Se dé la presión del bloque y que la quiera aguantar, que la aguante. Que la aguante. Que la aguante. Y que la quiera aguantar, no voy a aceptar presión. Se dé la presión del bloque. Se dé la presión del bloque. Se dé la presión del bloque y que el que la quiera aguantar, que la aguante. que la aguante, que la aguante y que la quiera aguantar, que la aguante que la aguante, que la aguante y que la quiera aguantar, que la aguante el conveniante del año definitivamente gracias a todos señores la idea es que cada vez nos acerquemos más a construir un mejor país, más allá de los intereses individuales de cada quien usted puede tener su simpatía usted puede hacer lo que usted quiera, pero piense en el país primero, ese el discurso que yo no solo digo, sino que también ejerzo ser útil a la sociedad que Dios los bendiga